Bueno, Mario, hoy se vio un equipo bastante utilitario, bueno, al final se consigue un punto que por lo menos sirve para mantener la distancia con el Urquiza, que es importante, la tabla abajo. Sí, sí, creo que lo más importante es que hay un cambio, ya comparando el partido del otro día, de eso se trata, hemos venido acá a tratar de mejorar la situación futbolística, y bueno, es una forma cual, primero que es bastante física, y después que tiene que ver con el manejo de la pelota, nos falta y nos faltó hoy la convicción del gol. Bueno, fíjate que Urquiza nos corta cuotas más, ya que es un rival que no manejo la pelota, pero este esquema se trata de eso, tuvimos cuatro opciones muy clarísimas nosotros, y bueno, es falta de convicción, y después, bueno, uno menos, uno arranca el segundo, y después dos menos, porque Panceli en los 20 ya la da, dos paramblas, jugamos con dos menos, tratamos de aguantar, y con una gran fuerza de los chicos, ¿no? Así que, una lástima, esa pelota que sea Penela con Fede, era el más cero, y por ahí, el partido, por eso hemos ganado, pero, lo importante es que ya se vea otra, una forma, primero, protagonista de marcar, Juan Polibro, ese nombre, y después, bueno, nos falta el medio para arriba, la convicción del gol, la confianza del suelo para atacar, y que también un gol, ¿no? Nosotros ponemos mucha gente en ataque, pero tienen que terminar en gol, y si no, la cosa se nos complica. Así que, bueno, es importante, vamos ahora a tratar de ganar, derogar, y sumar tres puntos, ¿no? Esa es la deuda que tenemos. Lo importante es que el equipo mejoró, que hay una forma que están aceptando ellos, y que se sienten cómodos, así que... Para mí, ¿crees que está este equipo teniendo en cuenta que lo tenés que levantar bastante de lo físico, que lo están haciendo para el profe, y que no vas a tener el intervalo de tareas que ibas a tener por la Copa América? ¿Para qué creés que puede llegar a estar en este equipo teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta los jugadores que tienen? Sí, era lo que habíamos hablado, inclusive hablamos con Marcelo en un principio de agarrar dos o tres chicos y que no jueguen una fecha, para tener 15 días de trabajo, porque se acumulan los partidos y no tenés tiempo en la semana. Y si hoy, el hecho de dejar al flaco Peralta afuera era cuidarlo un poco para trabajarlo más mañana, y entonces así sumamos tiempo de trabajo. Pero bueno, iremos trabajando así, y mañana ellos van a trabajar igual, los que fueron hoy, para sumar trabajo, y el jueves hacemos fútbol con todos los que nos jugaron, hace 90 minutos, para ir poniéndolos bien también a los otros. Así que bueno, este partido creo que va a dar un poco de ánimo, como para saber que tenemos chance de aspirar a más, y bueno, ganar de local ahora, y es eso, que ganen en confianza. Bueno Javi, me parece lo más importante, que se cortó la racha, que no se perdió, y que mantuvieron o mantienen la victoranza, ganamos contra Jota en la tabla de abajo. Sí, nosotros sabíamos lo que nos estábamos jugando, era un clásico, como dijiste vos, se cortó la racha. Por ahí en otras ocasiones lo perdíamos, hoy por ahí la defensa estuvo sólida, pudimos aguantar el resultado. Después, lamentablemente, entró Peralta a Cabrera y lo echaron, quedamos con 10 sobre ahí. Sí, pero bueno, nosotros atrás estuvimos bien parados, eso es lo que rescato hoy, que estuvimos bien parados. Un partido muy demandante de lo físico, por ahí más de lo normal, con esta categoría muy físico, pero hoy sobre todo, por la intención del partido, porque casi todo el segundo tiempo, después de la expulsión de Eugenio, lo tuvieron que aguantar, ¿no? Sí, sí, lo aguantamos. Nosotros en la semana nos preparamos bien físicamente. El técnico nuevo vino y vio que físicamente no podíamos aguantar un partido, y el profe estuvo labrando mucho. Trabajamos mucho en la semana y creo que demostramos que físicamente por ahí estamos mejor. Los futbolísticos por ahí en la semana lo podemos solucionarnos. Pero bueno, lo rescatable es que no perdimos. Falta mucho, pero está muy bien. Creo que estamos por el buen camino. Bueno, y ahora viene otro partido, claro, con otro partido directo acá de local. Gracias muchísimo por la semana, con la gente. Me imagino que es importante también para ratificar este momento y bueno, tratar de esperar. Sí, sí. Como decir, nos cuesta mucho ganar de local. Y tenemos jugadores para esta cancha. Creo que tenemos jugadores rápidos y en una cancha chica por ahí hoy lo podemos ganar con los jugadores que tenemos. Nos cuesta, como decimos, nos cuesta un poquito. Pero en la semana lo vamos a trabajar. Hoy tenemos que ganar todos los partidos. Lo tenemos que ganar sí o sí porque estamos en una situación donde nadie quiere estar. En el hincha de la Madrid nos gusta estar en esta situación y nosotros también estamos comprometidos con el club y lo vamos a sacar adelante.